El capítulo 63 del desafío 20 años llegó con sorpresas, pues fue la continuación de la prueba mixta de capitanes en la que Arandu y Karol Aindebetan consiguieron el primer lugar seguidos de Alejo y Luisa de la Casa Omega. Desde el podio de banderas de la ciudad de las cajas los capitanes vieron caer la bandera de la Casa Alfa en manos de Santi y Dixon, para luego regresar a la hora extinto equipo y esperar por la sección oficial. Es así como Karol Aindebetan escogió primero a Kevin pero luego Arandu decidió irse por Darling. Con el primer turno de Omega Luisa fue por Renzo para Alejo escoger a Karen ficha clave de Alfa. En la segunda selección las capitanas de Beta se fueron por Joifer y Dixon, mientras que los de Omega por Francisco y Mappi. La tercera ronda quedó con Hércules y Glow que pertenecen a Beta y por otro lado Santi y Natalia quien regresó a su equipo original. Casa Beta quedó con Kevin, Darling, Joifer, Dixon, Hércules, Glow, Arandu y Karol Aindebetan. Mientras que la Casa Omega quedó con Renzo, Francisco, Mappi, Santi, Natalia, Alejo y Luisa. ¿Qué tal les parecieron estos equipos? Déjenmelo saber en los comentarios.